¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Este vídeo va a ser como mi regalo de Navidad Me habéis spameado un montón Black, tienes que reaccionar a Estraca tilteado Para la gente que no conozca a Estraca Es un jugador argentino que lleva la vida compitiendo Y al parecer la ha liado bastante Han recopilado todos sus enfados Así que vamos a ver este vídeo Porque me habéis dicho que es desternillante ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas No sé qué esperarme No sé si hacer hasta un si te ríes pierdes Pero vamos al lío, vamos a ver a Estraca tilteado A ver si merece tanto la pena este vídeo Va Tipo, yo por mal que seas Cristo Si vos Lo único que tenés que hacer es esconderte entre dos paredes Sin que nadie te mate Y no lo haces Es imposible ya para mí, ¿entendés? No puedo hacer nada al respecto, ¿entendés? Tirame un arma ¡Qué pelotudo! Chabón, no goles ¡Que no te asomes! ¡Ay, ay! ¡Metrasado de mierda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Se ve que cuando Estraca se prende, se prende de verdad, eh A lo mejor No sé si le ha dicho directamente a él Porque yo a veces digo muchas cosas a la IT A ver Vale ¿Qué hacen, man? ¡Mis compañeros! Estoy bancando una banda ¡Uuuh! ¡Si salgo largo y estoy tirando ese GST, molo más! ¡Me están pasando! Lo estoy diciendo, pero no escuchan Se mueren todos, boludos de mierda ¡Uuuh! ¡Horribles son! No lo van a ganar a nadie ¡Hijo de mierda! ¡Que están armando! ¡Ahí el boli! ¡Ahí el boli! ¡Chupame la pija! Uy, sos uno de los peores jugadores que vi en mi vida Claro No hay que pasar BD No hay que pasar BD Es que los argentinos os insultáis con una facilidad ¡Tienes GD, tienes GD, tienes GD! ¡Está sapo! ¿Cómo que no? ¡Ay! ¡No, no, no! Quiero quitear, quiero quitear Por favor, que termine este mapa ya No puedo jugar más ¡No, Nexo, Nexo! ¡El amarillo es un hijo de puta! ¡Pero cómo miras Nexo desde Stop! ¡Sí, voy a tocar! ¡No! ¡No! Me parejo a Straka Pero sin insult... O sea En cierta manera Pero sin insultar ¡Ay, Dios! Sin insultar a los demás Hostia, esto Creo que me ha reventado la mesa Aquí venía reventada de mesa O sea, lícito Es... Es... Jodida, esa ronda es jodida Ay, no, tío, se va a quemar después Yo se lo diría en plan Oye, la próxima vez Tírate, estoy flasheando y tal Que él tiene el AVP Puto que es, boludo Ay, ay, ay El timing Murió Tato, amigo No vuelas y te asomás de nuevo al DL Te estoy mirando Y yo me tengo que apurar Porque si no perdemos el site No puedo ni clicar Buda Es... Es flipping Pero con cinco niveles más también, eh No, ¿Quién es el C4? Es como No hagas esto, no hagas esto ¿Estás viendo que lo estamos haciendo? No, no Se está quemando, ¿no? ¡No te vuelves un hijo de puta, boludo! No, no vuelve no sirve para nada Mátenlo, boludo No Hostias Que te sepan la vuelta a mí ¡Qué lata estás tirando, mogólico! ¿Qué lata estás tirando? ¡Vos los sándwich, imbécil! Hay dos ¿Tenés el FB para sapo o no, flaco? ¿Tenés el FB para sapo, joa? No me tiras Abrola Te va a matar a la derecha Ahí lo tienes ¡Tenés el FB para sapo, joa! ¡Gracias! ¿Tenés el FB para sapo, boludo, desde el que estaba ahí? ¿Estás esperando a la FB, estúpido? ¡Pero corre! ¡Maricón de mierda! ¡Puto! Lo que estoy viendo es que también tiene mala suerte Es una mezcla de que se le va Y mala suerte, tío ¡Ay, Dios! Está encantando como el culo, hermano ¡Ah! ¿Qué va a ser el roño si tardaron 40 horas, mogólicos? Hubo uno solo todo el round ¡Me estoy con Aupen Puertas! ¡Si me pintaba salía corriendo si tenía Aca! ¡Venga de cono, boludo! Es que... Es que... Es que... Como dos retardados mentales Los locos esperándolos Es que... O sea, ¿yo has jugado con Stracca? ¿Alguna partida? No tengo huevos a rebatirle nada No tengo huevos, tú Es que el que le contesta pilla, eh Pero pilla ¡Me responde a alguien! ¿Tambuich o escalera? ¿Escalera? ¿Otro? ¿Niuba? ¿Dónde están escaleras? Están inside Triple ¡GUSTAMO! ¡Mamólico de mierda! ¿Qué pasó? ¡Tenemos todo a medio! ¿Por qué mierda están inside de A? ¿Por qué mierda? ¡Explicame! ¡Gustame! ¡Están inquietos! ¡Qué mando de epogólicos, boludo! ¡Solo sabe disparar este pibe, boludo! ¡No entiende nada del juego de juego! ¿Quién va...? Bueno... No, me están ulcerando, boludo ¡Qué falta de mirar! ¡Te no responde a uno! ¡La dole a! ¡La puta madre! ¡Son autistas! Se le va a dar ya a Stracca ¡CALLATE! ¡SOS NEFASTO! ¡SOS NEFASTO! ¿Cómo puede ser algo a mí? ¡Si sos malísimo! ¡Mamá, boludo! Joder, pero es que los argentinos lo han dicho Hoy se insultáis con una alegría ¿Cuántas veces lo vimos en la demo? ¿Cuántas veces lo vimos en la demo? Que cuando estamos en una situación de 4BX Y terminamos en B Vamos 3 sapos Y uno solo agua ¿Por qué carajo dije uno solo es que fueron dos? Lo aclaré encima en el medio de la mano Porque sé que no se acuerdan ¿Por qué poronga fueron dos? Fíjate que eso nos cagó la ronda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al de agua no lo comió nadie Y obviamente que el de cemento no lo puede comer al de agua Porque lo agarran de cote El primer backup Entonces, seamos inteligentes No seamos pelotudos Bueno Venga de pelotudos los 4 Ha sido Dentro de todo Dentro de todo ha sido correcto Dentro de lo que hemos visto No ha sido la mejor forma tampoco, pero Dispara con Ay, no dispara Lo único que le dije No soy un bot, me dice ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hablas? Yo creo, sinceramente Que al micrófono O no le va muy bien O los otros no tienen los mejores cajones Porque es cierto que varias veces Ha caleado algo Y nadie le ha hecho ni puto caso Quita la mira y le matan ¿Qué te apuestas? ¿Va a pasar algo así? No, Fabio, vale, vale, vale Amigo, te acabo de ver ¿Qué haces? Y estoy yendo al site ¿Por qué? Y porque el flaco me tira un humo, amigo Pero ¡Aaaaaaah! Y no se me suda Braco Está muriendo por dentro, tío Atrás, 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 papi Este video es peligroso, eh Tienlo juntos, córrenlo de atrás Go, 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 go No, pero Me dan igual Piquenlo juntos y me dan igual ¡Asómenle, man! ¡Dios! ¡Se lo asumen de a uno, homogólicos! ¡Pero si no hablas! Los muertos no hablan Puesto mal extra acá No, no son malísimos Medio, medio No, pero papi ¡Pero! ¡Ooooh! ¿Por qué hay tres oscuros? ¿Qué carajo haces? Buena pregunta ¿Por qué hay tres oscuros y uno terror conmigo? Buena pregunta Pero no han tenido la culpa No han tenido la culpa ellos No veo nada, no veo nada No se cheque bien No, Fede, sos un hijo de puta ¡Miradme que es muy malo! No, ¿para qué mierda viene? ¡Hostia puta! ¡Eh, que cosa que he conocido a Stracka personalmente cuando fui a la G6 y es un tío de 10 ¡Pero hostia puta! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOS PUTOS MADRES!! ¡¡¡¡¡¡LOS PUTOS MADRES!! No quiere No quiere, no quiere No quiere, es como que la gente se lo saca Quien haya editado eso, por favor Que haga un... Estraca momentos divertidos o algo así En plan family friendly Me meto gel Me meto gel Igual Valdegas, te estoy diciendo La concha de tu madre Que no te mueras y te asomas Otro que se ha asomado Estabas entre Estabas entre moto y arco Estabas entre moto y arco Y te asomaste La concha de tu madre Y si es inganable para mi Después de esa ronda, perotudo Si, sos un heel Heel de mierda Manco de mierda No te mueves y te asomas por maras Cono de mierda ¿Por qué la titulación era eso? ¿Qué quería que haga con estas cosas, tío? Eso, míralo ¡Háblense, hijo de rebel putas! ¡Háblense, hermano! Este en Valorant dura dos telediarios O sea, Estraca en Valorant ¡Háblense, man! Está todo en estrellitas ¡Lo de A! ¡No puede ser, boludo! ¡Estamos los dos mirando a Mara! ¡Por Dios! Al menos estoy aprendiendo calados en argentino ¡No me vas a poder hablar! ¿Hace cuánto juegas al counter, boludo? ¡No! No, está en la... Nexo Nexo, Nexo ¡Mata el de Nexo! ¡Gusty! Pero está en Palacio, amigo Te lo canté ¡No hay ninguno de los dos! Bueno, chicos Lo prometido de Jebda Lo habéis pedido Es que... A ver, te descojo la cola con Estraca Las cosas como son En fin, espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Decidme en los comentarios ¿A qué queréis que reaccione más? Por favor Que no sean más silteos Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Hasta la próxima Y pasad feliz noche ¡Chao, chao!